¡Hola! ¡Yo soy King Kong! ¡El gorila más grande y fuerte del mundo! ¡Dime tu nombre! ¡Mucho gusto! ¡Tú también eres un gorila como yo! ¡Oh, de acuerdo! ¡Eres un humano! ¡Está bien! ¡Me llevo bien con los humanos! ¡Y dime cuántos años tienes! ¡Eres muy pequeño! ¡Oye! ¿Sabes que yo me voy a enfrentar a Godzilla? ¿Conoces a Godzilla? ¡Es un dinosaurio gigante! ¡Y me lo enfrentaré a ver quién es más fuerte! ¿Tú qué piensas? ¿Que ganaré yo? ¡Así será! ¡Para eso me tengo que preparar! ¡Y hacer mucho ejercicio para estar más fuerte! ¡Oye! ¿Tú haces ejercicios también? ¡Ay! ¡Qué fuerza que debes tener! ¡Bueno! ¡Me iré a seguir preparando para enfrentar a Godzilla! ¡Gracias por llamarme! ¡Y después nos vemos! ¡Adiós!